Este año tenemos pruebas para los que aún dudan de los Reyes Magos. Esta Navidad tus niños y tú mismo podréis hablar con ellos y pedirles personalmente los regalos. ¿Cómo? Muy fácil, con una llamada o videollamada al 590, sin más costes que la tarifa contratada. Y después los padres van a poder recuperar y disfrutar con la llamada o videollamada porque se quedará grabada durante 5 días. Para hacerlo solo tendrán que llamar al 5901 o descargárselo y guardarlo en movistar.es. Ya lo sabes, hasta el 5 de enero con movistar la carta de los Reyes Magos por llamada o videollamada al 590. Y además de hacer felices a tus hijos, harás felices a miles de niños porque todos los beneficios de estas llamadas o videollamadas se donarán a aldeas infantiles S.O.S. Mucho la vida para ponerse el nombre, se pusieron así, Kansas. Uno de sus grandes éxitos se llama Dust in the Wind. Antes oíamos dos grandes clásicos de los 80, I Unchained My Heart de Joe Cocker y Uptown Girl de Billy Joel. Y ahora en M80 muchos más éxitos. Primero Yasu, después de Below. También escucharemos a Bronsky Beat y a Paul Carrack. Rock. Tecno. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Estamos llegando a las 7 y media, a las 6 y media en Canarias. Ahora mismo tenemos muchos más éxitos preparados para ti. Éxitos de Joe Cocker, Billy Joel, Kansas o Yasu. No te los pierdas. M80 Radio. Sevilla, 94.8. M80 Radio. M80 Radio. M80 Radio. M80 Radio. ¡Gracias! Es muy bueno por escuchar en esta mañana de sábado. Sevilla, 94.8. Aprovecha y que... Más variedad que nadie desde mi 80 Radio porque tenemos todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Ahí estaban los Rolling Stones. Enseguida disfrutamos de Tina Turner. Ahora nos quedamos con Elton John. El 80 Radio. ¿Por qué se frotan las patitas? La comedia musical de moda con la actuación estelar de Lola Herrera. El ritmo más joven ha llegado a los mejores cines. ¿Qué es lo que está mi abuela? ¿Qué está con tu abuelo? ¿Tus padres no estaban muertos? Salimos en el telediario. Esta es la historia de Luis, al que de la noche a la mañana le abandonan todas las mujeres de su vida. Su mujer, su madre y su hija. Según me cuentan, estamos ante un caso de abandono de hogar masivo por parte de las hembras. En mi profesión mentira es inconvencible, por ello debo decirle que estamos ante un caso muy complicado. Y si quieres disfrutar de su banda sonora en uno de los 10 iPod Nano de 4 GB que sorteamos, entra en m80radio.com y cuéntanos por qué se frotan las patitas. El domingo los protagonistas en Seleccioname 80 son... Aerosmith. Repasamos su historia con motivo de la publicación de un nuevo disco. Devil Got a New Disguise. Donde aparecen todos sus grandes éxitos. Aerosmith en Seleccioname 80. El domingo a las 9 de la noche, 8 en Canarias. Y ya lo puedes conseguir en tu espacio de música del Corte Inglés. En No Somos Nadie. Desgracias encadenadas. Pues venga, vamos a reírnos de las desgracias ajenas. Por ejemplo, aquí te puse ronco para cantar en un concierto. Y un día antes me picó un bicho en el labio. Y con el labio hinchado fui al concierto que se suspendió por la lluvia y encima no cobré. Y aquí dice, pise una avispa en la playa y me picó en la planta del pie. Mi padre para consumarme me mandó a por un helado y cuando iba de camino pise una colilla encendida con el mismo pie. A pobre Sara. Y dice, matrícula de la facultad, 6 de la mañana, me faltaban papeles. Fui a por ello, me faltaba un sello. Llegué y no era jeep. Dice, tuve que pedir dinero en la calle para fotocopias. Soy una mía, yo. Aquí tenemos una hormiga con cara. De lunes a viernes, entre las 7 y las 10, hora menos en Canarias. No Somos Nadie, en M80 Radio, con Pablo Motos. ¿Qué es algo flipante, colega? M80 Radio, empresa patrocinadora Expo Zaragoza 2008. M80 Radio, empresa patrocinadora Expo Zaragoza 2008.